Amigos de hoy en el béisbol con Héctor Estrada, quien será el manager de Los Rojos del Águila de Veracruz para la temporada 2015 de la Liga Mexicana de Béisbol. Héctor, ¿cómo te cae esa noticia? Además de que es un equipo de la Zona Sur y tú tienes mucha experiencia en Zona Sur. Muy bien, muy contento cuando recibí la invitación de parte de la directiva. Hablé con Grimaldo, el señor Manzur, y contento por la oportunidad. Como dices tú, en los años que he dirigido me ha tocado estar en la Zona Sur, pero contento porque sé que es un equipo protagonista. Es un equipo que en los últimos años ha estado siempre en la pelea y eso habla bien de la organización y del buen roster que tienen ellos. Héctor, tienes a un equipo de Los Rojos del Águila que si bien en el verano batallaron un poco, pero vemos que todos aquellos jugadores que estuvieron con lesiones, porque tuvieron una temporada difícil debido a las lesiones, ahora ya están recuperados al 100% como un José Guadalupe Chávez, Luis Fonseca, que ahí va poco a poco y además viendo la actuación de Dave Zappel, también extranjero que pertenece a Los Rojos y que en esta liga también está teniendo buenos números. ¿Qué visión tienes tú para la temporada 2015 con Los Rojos del Águila? No, eso me da mucha confianza, mucha confianza porque así como tú, muchos de ellos pasaron lastimados. Yo estuve viendo, he estado platicando con Grimaldo, los he seguido, he estado platicando con ellos cuando nos enfrentamos de contrario y me da mucho gusto. Ya enfrentamos a Solís y se ve mucho que está bien, está teniendo una buena temporada, Salas está muy bien. Los planes que tenemos para él es en otra posición, pero es una posición que él maneja y que está cómodo sobre todo. Eso me da algo de confianza, he platicado con Flores, de Guadalajara, se ha visto muy bien. Sabemos que son la gente que son abridores, tanto Solís, Flores, inclusive con Piña, tuve una plática ahí que fue con Obregón y se ve un muchacho muy tranquilo. Todos los muchachos hasta ahorita he recibido la crítica positiva, les dio gusto, les dio gusto que yo pueda ir para allá. Entonces vamos a ver, yo creo que estando sano se pueden hacer muchas cosas. Para un manager, Héctor, cuando llegas a un equipo y ves una rotación abridora que los rojos del Águila tienen de calidad, en los últimos años han sido los mejores en cuanto a efectividad del equipo del Águila. Y ahora pues ya ha recuperado un Tomás Solís, tienes a un Oscar Verdugo que también ya está siendo utilizado como abridor en esta liga y que eso habla de que el muchacho tiene calidad y también podría ser parte de tu rotación. ¿Qué tanta confianza le da a un manager llegar a un equipo con buen picheo? No, muchísima. Yo creo que es la parte fundamental en el juego. El picheo, sabemos que si tenemos picheo las carreras de alguna manera se pueden fabricar, pero si no tienes cómo defender es difícil. Y eso es lo que me da confianza, me da confianza de la gente que he visto. Nos pichó Verdugo también a nosotros, ya lo vi y está muy bien. También platiqué también con él, o sea, con todos los muchachos, lo que he visto la verdad me ha gustado y me da mucha confianza y la verdad hasta como ganas de ya estar en el campo de entrenamiento para armar bien lo que va a hacer, qué es lo que vamos a hacer y dónde nos vamos a enfocar con los refuerzos. ¿Crees que es bueno Héctor el hecho de que te hayan avisado o que ya tengas la noticia de ser el manager con tiempo? Y eso para ti como manejador te da el tiempo de crear y trabajar en conjunto con un gerente deportivo para armar un equipo que esté bajo tus condiciones y estrategias de juego. Sí, 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 yo creo que eso fue con bastante tiempo, desde que me avisaron, eso me da ahorita para estarlos viendo. Como dices tú, son muchos jugadores del Águila que están en esta liga, sabemos la calidad de liga que es, entonces estarlos viendo y verlos a veces no con tanto gusto ahorita enfrentarlos, porque nos han, sobre todo los pitchers nos han lanzado bastante bien, los demás jugadores han actuado bastante bien, entonces eso es muy bueno, es bueno tener esa información desde antes porque tú te enfocas a ver y a seguir platicando con Grimaldo para ver qué puntos son los que vamos a reforzar. Muchas gracias Héctor y la mejor de las suertes para tu temporada 2015 con los Rojos del Águila de Veracruz, porque sabemos que es el equipo más antiguo de México, el de más tradición son los gloriosos Rojos del Águila. Nada, muchas gracias a ti y un saludo. Gracias.